Bueno, me parece muy bien. Miguel, me contás un poquito. Sabemos que el submarino estaba allí, en esa zona del Golfo San Jorge, cerca del mar donde se depredan desde barcos piratas gran cantidad de producto argentino, de pesca argentina. ¿Esto es permanente, esta cantidad de barcos piratas? Bueno, sí, sí, sí. Hace rato que una preocupación de Argentina es precisamente, digamos, este accionar de flotas permanentes instaladas allí, depredando, ¿no es cierto?, no solo zonas internacionales, sino a veces haciendo incursiones por sobre la propia plataforma continental argentina. Vos sabés que en estos días esto precisamente, y por eso es casi simbólico lo que está ocurriendo, va a decidirse gran difusión internacional porque se realiza en Argentina la reunión del G20 y la reunión de la OMC. La reunión de la OMC, que van a ver, de hecho River juega hoy, adelantando partido por esta reunión, ¿no es cierto?, porque se requiere toda la seguridad policial disponible en esos días allí en la zona de Puerto Madero, tiene tres ejes. El primer eje es el de los subsidios agropecuarios. El segundo eje es el de la reglamentación del semi-commerce. Y el tercer eje, para algunos del marco imprimante, y para nosotros, por supuesto, que es de mucha importancia, es precisamente la regulación del tema pesca, el tema internacional vinculado a la pesca y a las aguas internacionales. Por lo tanto, yo te diría que esta temática que ahora la estamos mirando con tanta angustia, yo ayer conversaba con el ex viceministro de Defensa, Ángel Tello, y él me comentaba las tareas permanentes que hacen todas las fuerzas vinculadas al mar. Si hay algo en Argentina que es claro, es que somos un país marítimo. Por lo tanto, ahora se está hablando de que la coordinación de todas estas fuerzas, armadas, que debiéramos discutir su rol, uno de los roles en el siglo XXI, es la defensa de nuestro patrimonio marítimo. Ahora, perdóname, defensa de nuestro patrimonio marítimo, con no solo personal, sino en este caso con buques en orden, ¿no? Adecuados, adecuados. Claro. Claro. Una de las cosas que me contaban, yo vivía en la Patagonia hasta los 10 años, y he estado hablando con gente de allí, están impactados del avance tecnológico, mientras nosotros estamos hablando de material militar de 30 o 40 años, el impacto que ha causado en la población de la zona, la llegada de estas tecnologías de última generación, es imponente. Por supuesto que nosotros no queremos igualarnos a la tecnología de la superpotencia, pero no queremos estar tan lejos de países latinoamericanos, de países de escalas como nuestros, tengan una tecnología militar. Ahora, el otro día observaba el mapa nocturno de pesca de calamar en toda esa zona, ¿tenés más luces en el mar que en la ciudad? Pero por supuesto, pero además la superficie, Eduardo, que abarcan, los satélites cuando empezaron a circular y empezaron a mandar aquellas primeras fotos, se impactaba ver lo que rodeaba a Argentina en esa zona patagónica, en términos de luces, era, francamente, las fotografías son inolvidables, si no las miras. Un día, acá estamos todos cruzando los dedos para que esto tenga una pronta resolución y que vengan, lleguen las mejores noticias. Pero lo que tenemos que plantearnos es que la política, el reflexionar, ¿qué queremos de nuestras Fuerzas Armadas en el siglo XXI? Tiene que ser una política de Estado y esto debiera ayudarnos a que nos replanteemos una situación originada, ¿no es cierto?, por un suceso que por supuesto nadie hubiera querido que ocurriera. Pero que por otro lado también está marcando un, yo diría, éxito en la política exterior por Argentina en el sentido de que nunca hubo un operativo de tanta solidaridad internacional que claramente es una muestra cabal de que Argentina ha vuelto al mundo. Y este no es un dato menor. Claro, lamentablemente por una situación de esta naturaleza, pero bueno, los hechos son como son, uno no nos elige y hay que sacar defluxiones a partir de los mismos. Te mando un abrazo grande, Miguel, gracias por estos minutos, gracias. Un gran abrazo, Gordi, ojalá todo termine bien. Dios quiera. Miguel Ponce, ya volvemos.